Dice el jurado, votación para Julián, cerrano Sofis Brandi, votación del señor Ángel Debrito. Hola chicos, bienvenidos. Tengo una pregunta primero antes de la devolución para Julián. No es un que preferís, es otra. ¿Es cierto que alguna novia tuya se ponía celosa con las fotos que subías vos con compañeras de elenco? Ahí está Ángel Debrito. ¿Y te pedían que la borres? ¿Cómo aire? No sé si me pedía... ¿Qué hijo? Sí, había... o sea, es normal, qué sé yo. ¿Puede llegar a...? ¿Esto tiene que ver con lo de Laurita? Sí, más mismo caso, pero le pasó a Julián. Me pasó con todas las parejas que tuve desde los 18, por ahí. Desde los 18 te decían, borrá las fotos, o sea, una cosa es lo que actuás está bien, si es con foto, borrála. Claro, pero yo decía lo mismo que decía Flor, que era para promocionar y en realidad sí era para... Lo mismo que decía Flor, viña acá, para promocionar algo. Claro, claro, igual entiendo todas las partes, también es duro ver a tu pareja... ¿Y con alguna de esas compañeras después te pusiste de novio? ¿Cómo? ¿Con alguna de esas compañeras te pusiste de novio? ¿Cómo? El cómo me encantó. Hay que pensar. No escucho, estoy entrando en un túnel. Sí, sí, bueno, sí. Ok, ok. ¿Qué preferís? Está picante, está picante este Ángel. No, porque me acordé, me acordé. Ahora te va a hacer un quebray. ¿Qué preferís? ¿Un menos uno en este ritmo o full up contando todo esto y respondiéndote mañana? ¡No! Full up, full up. Bueno, bueno, te lo voy a cumplir entonces, te voy a llevar a full up.